Me pasa bien, que quiero llorar gritando Que rayas me pasa bien, que quiero llorar gritando Maldito sea tu amor, como te estoy adorando Que suerte me caigo yo, quisiera no haber nacido Pa' quien te envía a conocer, si eres un canto perdido Si cuando ya te fuiste a mí Y hoy vuelves, te voy a ser amor Si te perdono pa' quien Si te perdono pa' quien te envía a conocer Si te perdono pa' quien te envía a conocer Mejor el dulce de mi Y a mí que me envía a conocer ¡Echale a bonito! ¡Ja, ja! ¡Qué verdad! ¡Condinas! Muchas cantinas, recorro de arriba abajo Y estoy hasta el meloconto, no puedo creer más bajo Soy un día tan fuerte y esperamos Y hoy jueves, ceremonios y amores Si te perdono cualquier, si te perdimos sin amor Y por eso sigues feliz Si a mi que me lleve el diablo Si te perdono cualquier cosa ¡Sigo bailando, compadre! ¡Que no te besa! ¡Aqueles de México, nos anima, compadre! Voy a buscar un recorrido en el cielo ¿Para qué vas a mi amor? Voy a buscar un recorrido en el cielo ¿Para qué vas a mi amor? Voy a buscar un recorrido en el cielo ¿Para qué vas a mi amor? Voy a buscar un recorrido en el cielo ¿Para qué vas a mi amor? No, no, no. 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 No, no, no.